¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de esos de los que les gustan a ustedes, los que realmente me siguen mis videos. En esta ocasión Javier Escuela, lo que no sabía es de Javier Escuela y en esta ocasión vamos a hablar de conceptos muy interesantes de la vida temprana de Javier y en conceptos un poco más allá de la vida de Javier y cómo es el impacto de Javier Escuela, tanto de donde viene él, que es Nuevo Paraíso México, y su impacto en México, así mismo como su impacto en la banda y posteriormente su impacto en la primera entrega de Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 1, en donde vemos cómo John captura a Javier Escuela. Sin nada más que añadir, solamente decirles que en este video voy a tocar temas de historia con respecto a México, conectados con la vida de Javier Escuela y en realidad es algo muy interesante, porque en síntesis y en su contexto de la vida de Javier Escuela, no podríamos pensar más allá del juego. Sin embargo, Rockstar ha incluido en este personaje mexicano muchísima historia detrás. Así que sin nada más que añadir, comencemos. Javier Escuela nace en Nuevo Paraíso México en 1873, así mismo y posteriormente se convierte en un famoso caza de recompensas y revolucionario, luchando en contra de lo que él mismo consideraba un sistema muy corrupto. Esto lo dice la wiki claramente, sin embargo, lo dice por una razón, y es con una conversación en la cual Javier Escuela nos cuenta cómo su tío fue asesinado al cual le cortaron los testículos, o lo castraron, y posteriormente fue arrojado a los cerdos. Les voy a dejar aquí la fracción del video, este video, este clip pertenece al Dios de los Mancos, una de las personas que más ha subido las conversaciones de Red Dead Redemption 2, así que le dejo todos los créditos y acá abajo está el link directo a este video. Hasta aquí todo bien. Bien, podemos entender desde que Javier Escuela tuvo una infancia muy dura y que tuvo muchísimos problemas tanto intrapersonales como familiares y sociales a lo largo de su vida, lo que lo llevó en 1895 unirse a la banda de Dutch Van Der Leyen ya que básicamente compartían muchísimos ideales. Sin embargo, hay unos términos de los cuales Javier se jacta de mencionar en la conversación que ya les acabo de mostrar los cuales tienen que ver con una revolución que iba a asistir en México unos años después de estos acontecimientos de Red Dead Redemption 2. Recordemos que en 1895 y a finales del siglo XIX representan muchísimo para Estados Unidos, representan una historia más allá de la guerra, la secesión, también representan un cambio de paradigma con el ferrocarril, toda la mercadería que entraba a Estados Unidos, los tratados de libre comercio que realiza Estados Unidos en esa época y más allá también de eso, representa también el fin del racismo, aunque yo soy fiel partidario de que ahorita, en este instante, Estados Unidos vive un gobierno racista. Pero bueno, sin más irnos para allá, en Red Dead Redemption se nos muestra mucho de esto. Lamentablemente, en Red Dead Redemption 2 no vemos lo que sucede en México y es que en esta época también suceden muchísimos acontecimientos en México. De hecho, lo que menciona Javier Escuela y todo ese descontento que él fomenta con respecto a los que están a cargo de la zona donde él vivía en México, representan toda esa opresión hacia la comunidad obrera en México, lo que va a desatar posteriormente, no más allá de 10 años, por ahí de 1905, 1908, 1907, el movimiento de los obreros en México. Esto ocurrió, bueno, se fue fomentando a principios del siglo XIX y todo el siglo XIX y ocurren las primeras protestas en el siglo XX. Este movimiento fue increíble, voy a tratar de dejarle unas fotos por acá para que ustedes vean. Esto de lo que Javier se jacta mencionando y muestra su descontento con respecto a lo que ha sucedido porque dice que lo presionan de que los que están al mandato de México literalmente no les permiten ganar un centavo más allá de lo necesario para vivir representa ese descontento que posteriormente se va a desatar en lo que se le conoció como el movimiento obrero mexicano. Yo no soy mexicano, yo soy tico, sin embargo he leído algunos cuantos textos con respecto a esta revolución y creo que también en el sistema educativo de Costa Rica lo tenemos que ver y realmente, porque me recuerdo en el colegio, realmente es súper chuso. De hecho, posteriormente, casi 100 años después, también ocurre otra manifestación muy interesante que es el movimiento zapatista. Está muy relacionado, pero no tan conectado como lo que dice Javier Escuela ya que lo que él habla ya es literalmente el sistema obrero el cual cambió después de esta manifestación. Si quisieran saber más de este movimiento, tal vez, puede ser les voy a dejar unas cuantas páginas, unas cuantas lecturas muy interesantes porque realmente Javier tiene muchísima historia detrás. De hecho, a mí no me gusta pensar lo que sucede en Red Dead Redemption 1 en la primera entrega del juego porque lamentablemente lo capturamos e incluso lo entregamos y Javier Escuela nunca, pero nunca, desafió directamente a Arthur Morgan. Lamentablemente, el juego desata una ironía muy interesante posteriormente en la precuela, ¿verdad? Que es Red Dead Redemption 2 para posteriormente en la secuela, que en teoría es la precuela Red Dead Redemption 1 con John Marston capturándolo. Yo creo, y lo he seguido mencionando en muchos de mis videos John Marston no tenía por qué traicionar a los miembros de la banda. Si ustedes se ponen a ver, está bien Bill Williamson, está bien, literalmente, está bien el Bill hizo muchas cosas malas en sí sí traicionó a Arthur Morgan pero sí tengo ese descontento con Javier Escuela porque en lo personal para mí no era un personaje o una entidad que realmente hubiese traicionado él le era fiel a Dutch Van Der Leyen el jefe, el mandamás de la banda y no tenía por qué, literalmente, cambiarse de bando con Arthur también hay que tener en cuenta un contexto de desconocimiento o ignorancia de lo que está sucediendo ya que perfectamente no pudo haber entendido que al fin y al cabo el traicionero era Mike Abel aunque en contextos claros sabemos de que al fin y al cabo la culpa la tiene Dutch Van Der Leyen porque es el que toma las decisiones Dutch mandaba directamente tomaba las decisiones, que tomase todo el grupo y tomaba las decisiones por Mike Abel así que lo que hiciese Mike Abel no fue lo que desató los acontecimientos de Red Dead Redemption 2 que para no ser spoiler no voy a decir nada porque no dije al principio del video pero bueno, en fin espero que les haya gustado muchísimo este video hay varias cosas también que les voy a dejar por acá en descripción material de apoyo con respecto a Javier Escuela porque es súper chuso parezco un profesor material de apoyo pero bueno, en fin espero que les haya gustado muchísimo el video no olviden dejar sus likes si les gustó, dejen sus likes y si les gustó mucho más suscríbanse, déjenme sus comentarios qué piensan con respecto a esto yo siempre leo todos los comentarios e intento dar el corazón y contestarlos a todos así que sin nada más que decir yo me despido y nos vemos en una próxima ocasión no se lo dejes a nadie el cielito lindo que a mí me toca ese lunar que tiene y nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión